Y después vuelves a tu casa. O vas a buscar al techa preño. No es lo que crees. No quiero saber nada. He hecho más racisa. ¿Eso es racisa casero? Sí. Mamá los ha vendido todos. ¿De verdad? Por favor, quita eso. Me dijiste que le gustaba a Barda. Pero no he vuelto a escuchar esa cinta desde que murió papá. Prometeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como María, ni como Nath. Yo sola. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, niño. Gracias por no haberte quitado la vida. Gracias. 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 Gracias.